En la República Argentina existe atención de carácter universal y gratuito a todos los pacientes enfermos de SIDA. En este sentido, desde la ley 24.455, se establece la obligatoriedad para la atención de las obras sociales para tratamientos que tienen que ver con tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos. La República Argentina destina en materia presupuestaria un monto equivalente a 453 millones de pesos para atender las demandas derivadas de esta problemática y que hoy existen en el país 758 centros. En el año 2003 había cero, hoy 758. Entonces, nos parece que esos 758 centros de testeo y asesoramiento para VIH efectivamente tienen el objetivo de atender con una política activa por parte del Ministerio de Salud Pública de la Nación, 34.000 pacientes. Se consideran que existen 60.000 personas con VIH en la República Argentina, 35.000 con atención de políticas activas por parte del Ministerio de Salud y el resto con mecanismos de cobertura de medicina prepaga y también de obras sociales. La tasa de VIH en el año 2003 y 2011 ha sido marcadamente descendente, casi a un tercio de lo que era, y creo que esto es muy reconocido desde organizaciones no gubernamentales como la Fundación Huésped y obviamente por los mecanismos de atención por parte del Estado. Al final, ¡aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!